¡Echa! 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 ¡Espera Faris! ¡ ¡An goya ¡Ah! ¡Echa! ¡Echa 3台, Elliott! ¡Echa 3台! ¡Echa 2台! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me dices? ¡Suscríbete! No, papá, no. Miren que... ¡Ay, pues, no me sale! Porque su mamá se subió al puente, y hasta cuando quieras lanzarse y toca esperarme bien, acércate acá ponte los zapatos adentro deja la toalla adentro pero es que los tengo negros los pies es que la gracia es que te sequen los pies adentro y te ponen los negros adentro los zapatos adentro ahora ya dice lo que nace de tierra 3 camino 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 ponte El de arriba ¿Qué es eso Leo? ¿Leo se iba a lanzar? ¿Le daría cosas que me acabo de pasar a hacer Leo? ¿Quien sí quiere tirar de más arriba? ¿Qué es eso Leo? ¿Qué es eso Leo? ¿Qué es eso Leo? ¿Qué es eso Leo? ¡Ahhh! 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 ¡No, bueno, lo veo ya está! ¡Ey! Cuidado porque cuidado, cuidado! ¡Dız vectors! ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Tiene ajénica o no? Yo no sé la que va saliendo bien, hazme un favor quédate quieto cuidado papá, cuidado con las personas gracias gracias cuidado papá gracias 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 cuidado papá si tienes en el testo de hueco ven mirame tiene papel higiénico tiene papel higiénico tiene papel higiénico ¿qué necesitan? sola dale encarna ven por acá ven mirame ven hasta acá de frente otra vez otra vez otra vez otra vez la gente nuestra otra vez es que es él llame él ¡Gracias! 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 Ese perro ¿Qué hace barriarte el perro? 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 ¿Qué hace barriarte el perro?